La vacuna que nos alejara del coronavirus ya está siendo administrada en la isla. De esta manera, tan espectacular y protegida, llegaba a Lanzarote ayer. El helicóptero del Gobierno de Canarias aterrizaba en las inmediaciones del Parque de Bomberos de Lanzarote con la vacuna de Pfizer en su interior. El fármaco era llevado a la residencia de mayores de Aria, donde fue administrada por vez primera esta mujer que ven en sus pantallas, María Pilar Pérez, de 81 años, que hacía historia al ser la primera persona en Lanzarote en recibir esta vacuna contra el coronavirus. Este era el momento, y así lo recogían nuestras cámaras. ¿Qué tal, tila, eh? No, se pasa. Se pasa. ¿Se notó mucho? Un poquito. Un poquito. No vamos a mentir. En total fueron 65 las vacunas administradas ayer en Lanzarote, divididas en dos centros, el anteriormente citado en Aria, y el centro Domingo Guzmán de Las Cabreras.